¡Santo repámpanos! Esto está interesante. Hola, yo soy Lizy Saracho. Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te tengo un video súper interesante y rin, rin, rinísimo. Así de que, señor interesantes. Antes de empezar con el video, te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Sabes que estamos siempre en contacto, que siempre contesto mensajitos, que estoy en comunicación constante. Y total, si quieres que estemos más cerquita, pues por allá te veo. Ahora sigue entrando al tema de lo que vamos a hablar hoy. Es acerca de los juegos de lotería. Si tú eres de México, lo más probable es que ya hayas escuchado esta noticia que ronda por ahí por el internet. De que nuestro presidente quiere rifar o hacer como una especie de lotería con el avión presidencial. No voy a entrar en detalles porque ya has escuchado la noticia. Y si no la has escuchado, puedes meterte a los canales que te informan más de ese tipo de cosas. Yo lo que quiero aquí es darte una explicación increíble que de verdad te va a encantar. Yo estaba leyendo casualmente uno de mis libros favoritos que precisamente da explicaciones así súper padricísimas con base en ciencias para poder explicar este tipo de cosas o comportamientos que tenemos los seres humanos. Y hay un capítulo específicamente que habla de esto. Entonces, pues, ¿qué mejor momento para hacer un video de este tema? Ahorita que la noticia de lo del avión y que la rifa y que todo eso está en su máximo esplendor. No voy a enfocar el video específicamente en esa noticia o en ese hecho en particular. Simplemente, pues, así como que me hizo clic en la cabeza y dije ¡Qué buen tema! Yo ya quería sacar un video de esto. Así que, de una vez, aprovechando la situación. Pero más enfocado de lo que vamos a hablar es acerca de jugar a la lotería. Con lotería me refiero a ese tipo de juegos al azar en los que tú vas a un establecimiento en específico y compras una hojita en la que rellenas casillas que tienen numeritos. Y si le atinas a los números exactos que se sortean en un día en particular te llevas de premio unas cantidades estratosféricas de dinero. Así de que los millones de millones. Hay diferentes tipos de loterías. Hay unos en los que tú nada más compras el boletito y ya te vienen los números. Hay otros en donde tú tienes que rellenar las casillitas. Hay otros en los que el premio es menor. Hay otros en los que es mayor. Hay otros en los que si le atinas a ciertos números te dan así como que un mini premio. Hay de varios tipos. Pero creo que estás entendiendo mi idea al tipo de lotería del que vamos a hablar. Primero quiero decirte que este video no es para romper tus esperanzas y acabar tus ilusiones con estos juegos sino que mi objetivo es explicarte y ayudarte a entender cómo funciona esto de las matemáticas en los juegos de azar y las maneras tan extrañas en las que funciona nuestro cerebro. Pues bueno, creo que todos sabemos o estamos conscientes de que para poder ganar este tipo de juegos está cañón. Es súper difícil. Las probabilidades son mínimas. Ahora, ¿qué tan mínimas? Pues bueno, tan mínimas que más o menos tú tendrías que jugar aproximadamente 55 años de tu vida, 12 horas diarias, rellenando boletitos sin parar para tener una posibilidad similar a la de lanzar una moneda al aire. Las mismas posibilidades de perder que de ganar. 50-50. O sea que es ridículo. Es ridículo la cantidad tan mínima de posibilidades que tenemos. Pero entonces, si es tan mínimisima la posibilidad, ¿por qué la gente sigue jugando? Aquí es donde se empieza a poner bueno el video. O sea, de verdad, nada más quiero que sepas que me súper emociona este tipo de cosas y videos y los comportamientos humanos y que todo eso... No, no, no. O sea, me vuela la cabeza. Te lo juro que siento la emoción en mi ser. Pues bueno, la probabilidad de ganar es casi, casi muy cercana a cero. Prácticamente nula. Pero la clave está en dos comportamientos del ser humano que los expertísimos en marketing ya tienen súper identificados. El primero es la relación entre nuestros miedos y nuestras esperanzas. Cuando las probabilidades de ganar son tan mínimas que incluso resultan hasta difíciles de entender, de medir y de razonar. La razón por la que aún así decidimos apostar por eso es la manera en la que priorizamos la información que nos llega. Y es que la lotería no es una inversión. Es un entretenimiento. Yo sé, yo sé que la mayoría de la gente lo ve como una inversión, pero no, 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 no. Es entretenimiento. Y aquí entra algo que los científicos llaman esperanza matemática, que es multiplicar el premio por las probabilidades de ganar. Si el resultado da uno, entonces es un juego justo porque tiene las mismas probabilidades de ganar que de perder. Si es menor a uno, entonces las probabilidades son más favorables para la persona que organiza el juego. Y si es mayor a uno, entonces las probabilidades de ganar son más que las de perder. Ahí sí vale la pena apostar. Pero siendo sinceros, dudo bastante que eso pase alguna vez en la vida real. Obvio que la esperanza matemática en los juegos de azar y las loterías va a ser mucho, 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 mucho menor a uno. Siempre va a ser mucho más favorable el resultado para los que organizan la lotería. Incluso se llega a mencionar en el libro en el que me inspiré para sacar este video que se le ha llegado a llamar a la lotería el impuesto que pagamos los ciudadanos por ser ignorantes en las matemáticas. ¡Auch! Pero a pesar de todo esto no queremos dejar de jugar. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en eso de la relación entre miedos y esperanzas. Porque resulta... Ay no, es que hasta sonrío de la emoción. Es que de verdad me encantan estas cosas. O sea, no me encanta pues eso de que seamos ignorantes en matemáticas sino cómo funcionamos los humanos, cómo funciona el cerebro. No sé, a mí se me hace increíble. Bueno, nuestro cerebro es mucho más sensible a la posibilidad de perder algo que a la posibilidad de ganar algo. Los psicólogos lo llaman aversión a la pérdida. Y es que si tenemos una posesión estamos dispuestos a pagar más por conservarla que por obtener otra distinta. Y este comportamiento que tenemos los humanos es fascinante. No está muy padre pero sí es muy interesante. Creo que es muy obvio que a todos nos cuesta trabajo deshacernos de cosas. No sacamos la ropa de nuestro closet que ya está llena de hoyos toda vieja, deslavada que ya ni nos ponemos que es de que hace 20 años pero según nosotros luego no la vamos a poner. No tiras el chicle masticado que está ahí porque fue de tu primer novio que tuviste en el kinder cuando una vez cuando cruzaron la calle o sea, ridículo. Y esto del miedo a perder es con todo. Es con dinero, con cosas materiales, con personas, con relaciones. A inicios de los años 80 hicieron una investigación en la que hicieron dos grupos de voluntarios y al primer grupo se les dio una taza de barro y se les dijo que esa taza era suya. Se las regalaban en un obsequio se la podían llevar a su casa. Mientras que al segundo grupo no. Sí les dieron la taza igualita que las del primer grupo pero no se las regalaron. Simplemente se las dieron y les dijeron analízala, obsérvala, estudiala, chécala. Y después se le pidió a ambos grupos que le pusieran un precio a la taza. ¿Cuánto creían ellos que valía? Resulta ser que los del primer grupo valoraron la taza con un precio de más del doble que los del segundo grupo. Obviamente después de ese experimento se han hecho muchos otros que efectivamente siguen comprobando que los seres humanos valoramos mucho más las cosas que poseemos. Y a lo mejor te estás preguntando bueno mujer ¿y esto qué tiene que ver con la lotería? Lo que pasa es que inconscientemente sentimos que estamos perdiéndonos de una oportunidad única. O sea que lo que nos motiva a jugar no es esa posibilidad de ganar sino el miedo a que otro se lo gane en lugar de nosotros. Es el miedo a perder. Y esto se demostró al analizar los resultados de un tipo de lotería que existe que es de código postal. Existe en ciertas partes del mundo y se trata de que cada determinado tiempo ofrecen un premio a los habitantes de cierto código postal. O sea que si tú jugaste a la lotería y sale tu código postal te van a dar un premio. Y todos los que no hayan jugado de ese mismo código postal pues no van a ser más que estar viendo así desde sus ventanas como sus vecinos se llevan un premio y ellos no. Pues desde que se introdujo ese tipo de loterías las ventas se fueron al cielo. Y todo porque el miedo a perder es mucho mayor que el miedo a ganar. El dolor de perder 100 dólares es mayor que el placer de ganar 100 dólares. Es la misma cantidad pero duele más cuando los pierdes que lo que te emociona ganarlos. Y analizando todos los experimentos que se han hecho acerca de este tema se llegó a la conclusión de que es 2.48 veces más valioso para nosotros algo que poseemos de algo que no. Y el segundo factor que influye espera, pausa. Antes de decirte el segundo punto si te está gustando el video dale like y suscríbete para que te lleguen todos mis videos y así no te pierdas de toda la información tan interesante que investigo cada semana con mucho amor para ti. Ahora sí el segundo punto siempre pensamos bueno a alguien le tiene que tocar ¿por qué no a mí? Pues lo atractivo de los juegos al azar funciona con una imperfección matemática de nuestro cerebro que es que no sabemos calcular bien las escalas. Nuestro cerebro no está listo para procesar números tan pequeñitirritititos. Sabemos que tenemos pocas opciones de que nos toque sí pero no nos imaginamos que tan poquitas o sea de verdad no nos podemos hacer a la idea son tan mínimas y la estadística se vuelve irrelevante precisamente porque no podemos hacernos a la idea. Al cerebro no le gusta la incertidumbre se siente súper incómodo con eso entonces lo que hace es tomar decisiones rápidas para salir de esa situación incómoda. A la hora de decidir entre jugar a la lotería o no jugar el cerebro va a buscar información racional para tratar de tomar una decisión objetiva pero como no encuentra esa información pues se va por el camino y la decisión más fácil. El punto es no estar con esa incertidumbre de si no si no y jugar es tan fácil es tan barato tan al alcance de todos como son cantidades pequeñitas de dinero pues lo puedes gastar como pesa quien quita el que no lo ganemos aún así el cerebro no va a estar completamente conforme con su decisión porque tomó una decisión irracional el cerebro está hecho para tomar decisiones racionales para todo lo demás están las emociones por eso va a tratar de agarrarse de una justificación que le dé un poco de racionalidad a su decisión por ejemplo voy a comprar el boleto pero en el lugar donde más boletos ganadores han salido ya con eso pudiera sonar un poquito más inteligente la decisión pues usamos ese tipo de excusas para darle objetividad a nuestro impulso de hacer algo totalmente irracional y es que prácticamente lo que estamos haciendo es colgarnos de una superstición esta ilusión que nosotros mismos queremos creer que tiene sentido y es que algo al azar es precisamente eso es al azar no importa donde lo compres tienes las mismas probabilidades no importa si lo compras en el lugar donde más boletos ganadores ha habido eso sigue sin ser garantía y después de todos estos trucos que aplican con nosotros los muy listos todavía al final aplican el refuerzo positivo a qué me refiero con esto pongamos de ejemplo las loterías en las que tú tienes que rellenar las casillitas con números después de todo lo que te acabo de explicar sabemos que la posibilidad de ganar es prácticamente nula pero es muy probable que uno o dos números de los que tú escogiste salgan en la combinación de números ganadora pongamos que tuviste muchísima suerte y te salieron tres tres números de los que tú escogiste estaban ahí en la combinación ganadora cuando esto ocurre nuestro cerebro dice chin por poco pensamos que estuvimos así de cerquita de ganar y que para la próxima vez vamos a tener más suerte con este refuerzo positivo nos hacen querer volver a jugar lo que no te pones a pensar es que la próxima vez vas a tener las mismas probabilidades casi nulas igual que la vez pasada y que la anterior y que las próximas días en conclusión comprar boletos de lotería es algo totalmente irracional pero si tú alguna vez lo has hecho no te sientas mal estos son comportamientos del ser humano que no nos damos cuenta que hacemos pero ahora eres consciente y la gente que se dedica a eso son personas expertísimas mega estudiadas que precisamente se dedican a jugar con nuestra mente a captar esas debilidades que tiene nuestro cerebro y hacer que caigamos en sus trampas de todos modos esta no es la única actividad irracional que hacemos como seres humanos hay infinidad de comportamientos cosas y decisiones que hacemos diario que no son tan inteligentes como nos gustaría creer pero de eso ya te platicaré en otros videos no para que te sientas mal sino para que estés más informado y es que ¿a poco no es súper interesante esto? se me hace genial lo complejos que somos cómo funciona el inconsciente el cerebro lo bien estudiaditos que nos tienen ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo esto que te platiqué? dímelo en los comentarios y te leo pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy ya sabes que yo te quiero mucho y me remisimo y que te veo el siguiente jueves para el próximo video bye la posibilidad siminal para tener las probabilidades son más far que los del primer grupo no, segundo la razón por la que aún así decimos si no y esto se demostró al analizar pues desde que se introdujo ese tipo de ay quiero estornudar ay se me fue se me fue blé blé ¡Gracias!